Es la nueva marca del Chimaichi Una belleza Jessica Diestra Romero La Chuyacina del amor Ay, lirio, lirio del campo Ay, rosa, rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio Donde nos juramos querernos Lágrimas me faltan para llorar Corazón me faltan para soñar ¿Qué vamos a hacer con nuestro amor? Solo nos queda seguir luchando Ya no llores, corazón El bajo electrónico De Gerson Pacheco Respaldo musical Ay, lirio, lirio del campo Ay, rosa, rosa del jardín ¿Cómo pasaremos la vida Si tu mamacita no me quiere? Cada vez que llego al sitio Donde nos juramos querernos Lágrimas me faltan para llorar Corazón me falta para soñar Con mucho cariño y amor Para mis padres Rosa Romero y Cecilio Diestra En Chuyas Eso, 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 eso Estudios de WH Records Lima, Perú Cuyas Cuidado mi guarni U, 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 u Eso, así, 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 vaya Jessica Una belleza de Chimaychí ¡Adiós!